Para ti, para mí, viva de ti, para mí Nunca más puedo vivir, nunca más Puedo soñar con que no seas tú Gavaré toda mi vida, tengo una vida Gavaré toda mi vida, es más Mucho más, mucho más, mucho más Puedo soñar con que no seas tú Puedo soñar con que no seas tú